¿Qué es el partido de España? Al final se jodió la cosa en el último momento con un batitazo con As-As-Rey-2 contra As-J-27 y el fulano pilló color en el flop y me fui a la calle. Estuve sufriendo desde el principio porque tuve un riberazo en el primer nivel que me reventó y cuando trajeron a César Spa a mi mesa tuve una buena racha, pero hablando con el que hay que tener mucho cuidado en el high-low, quienes no sepáis cómo funciona el high-low es como el omaja, solo que siempre hay high y hay low cuando hay una combinación de cartas inferiores al 8 y gana y tiene que haber mínimo 3 cartas inferiores al 8 en el flop y distintas para que pueda haber low. Y la que más vale es la que menos numeración tiene al revés, o sea el 54.321, 5-4-3-2-1 es la que más vale y la que menos 8-7-6-5-4. Bueno, entonces se dividen los dos botes y tuve la mala suerte de tener tres veces que dividir, se dividen los botes el high y el low, yo empataba el low y el high se lo llevaba el otro, con lo cual te quedas con un cuarto, pierdes dinero aunque haganes parte de la mano. Sufriendo, sufriendo, sufriendo y nada, no pudo ser, pero... ¿Cuéntas lo de tu colega? Y lo de mi colega, sí, que estábamos en la mesa con César, la primera vez yo creo que he perdido los papeles, una o dos veces me veréis a mí perder los papeles en una mesa, le acabé diciendo al tío, eres gilipollas. Un americano, que llegó César, estábamos hablando mientras repartían, y el tío decía, le dieron un bad beat, se cabreó, no podéis hablar español, y digo, mira, no estamos hablando español durante la mano, que ya lo sabemos, todo esto en inglés. ¡Que no, que no! Y al final llamó al Floor, ¡Flor, Floor, que ven aquí estos están hablando! El Floor me dio la razón a mí, el tío seguía dando por culo, llamó otra vez al Floor, bueno, de cachondeo, y al final el tío ya le dije, ya cuando me dijeron, puedes hablar español durante la mano, le digo, eres tonto, te lo digo en español porque no te enteras, eres idiota, eres tonto. Y nada, seguí hablando con César, al tío le bad beataron una mano y yo al otro, nice hand, nice hand, ya para mosquearlo más, y al final, bueno, como vio que toda la mesa se le echaba encima y que nos daba la razón a nosotros diciendo, oye, mira, no tenemos que ir con estos españoles que han venido aquí, que están hablando y durante las manos no hablábamos nada. De hecho, César y yo nos metimos en manos y para que no sospechasen nada raro, lo que hacíamos, enseñábamos las cartas luego, hasta que ya se calmó un poquito el chaval. Pero bueno, no estuvo bien de mi parte igual decirle que era idiota, pero no lo sé, era muy tonto, era muy tonto. Y nada, eso, yo dejé a César con 30.000 puntos, espero que si viene a ver el partido sea solo a ver la primera parte y nada, probablemente juegue el de 3.000, me borre del de 1.500 porque va a coincidir con la final y cuidado Paco, y ya veremos qué pasa, ahora os contamos en el partido. Venga.